¡Hola amigos! ¿Ya vieron ahí? Hay una pista para correr los hotfares. ¿Qué sucede cuando junta el dinero? ¿Y nosotros tres? Lo que hace falta es... ¡Comprar carritos! Y aquí atrás vamos a conseguirlo porque tiene una ganga muy buena. Entonces vamos a comprar cada quien su coche para competir. Veamos, veamos, veamos. ¡Ah! Hay modelos que tienen llantas que brillan en la oscuridad. Eso está padre, yo quiero uno de esos. ¡Uh! Ese está bonito. Este, mira. Yo quiero... Este. ¡Ay! Este... Sí, este. El Track Hammer. Yo quiero el Track Hammer. ¿Cuál? ¡Ya lo cambio, ok! Este, este, uno ligerito, uno ligerito, uno que corra rápido. ¡Este! El Rigor Motor. ¡Oh! Rigor Motor. ¡Listo! Ok. Ya nada más queda apagarlo. Sí. Ya vamos a apagar. Y ahora sí. Son tres. Sí, está bien. Ajá. Y los veinte. Cuarenta, apagado. Muchas gracias. Ahora sí, como niños en Navidad, a destruir el blister. ¡Vamos a jugar! ¡Uh! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a la pista! ¡Vayan abriendo sus coches, chicos! Espero estén listos para ganar. Estoy atorando, listo. ¡Safe! Ok. Muy bien. Ya tengo a mi Rigor Motor. Tienes a tu Hammer. Muy bien. Esperemos a que termine la competencia aquí. Y vamos poniendo nuestros coches. ¡Vengan, vengan, vengan! ¿Te podemos ir pasando los nuestros? Sí. Son tres. ¿Son ese? No. Ah. Y... Este... ¡Gracias! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Ahorita vemos! ¡Ahorita vemos! ¡Ajá! Bueno, vamos acercándonos nosotros en lo que checo, averigua qué número de carril somos. Nosotros nos vamos a acomodar en la parte final de la pista. La verdad es que esto es muy adictivo. ¡1 y 6! ¡Sí! ¡Una carrera! Y termina metiéndose en 10, 15... ¡Bueno, menos! ¡30! ¿Dónde está la meta? Aquí. Aquí donde tope es el primero en llegar, o en su defecto, el último. Vamos a iniciar la carrera. Esperemos a que checo nos indique qué carril es quién. Muy bien. ¡Una, dos, tres! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ganó el de luz! Digo, el de... ¡Ah! Ese ganó, ¿verdad? Sí. Ese... ¿Quién ganó? ¡Ganaste, Ale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Entró en la final! ¡Ah, ok! ¡Oh! ¡Ale entró en la final! ¡Dale pasó en la final! ¡Muy bien, Ale! ¡Bien! Ok. ¿Repetimos, Checo? ¡Ay, pues sí! ¡Repitamos! ¿Repitamos? ¿Repetimos? 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 Pues, repitamos. A ver. Una última. ¿En cuánto tiempo es la final? No, no, seis rondas. Sí. Ok. Después de cinco rondas, ya va la final. ¡Uy! Ok. Mientras, nosotros vamos a seguir viendo tiendas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí vienen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y el mío! ¡Ay! ¡El mío quedó a la mitad! Creo. A ver. ¿Cuáles no ganaron? ¡Ay, sí! ¿Dónde está el mío? ¡Mi coche! Yo creo que sí. Sí. A ver. Ok. 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 Vamos a ver más tiendas. Ale se va a quedar aquí vigilando las carreras. Y vamos a ver más de las tiendas que tienen aquí. Vamos a ver más tiendas. Ok. En Armageddon Toys tenemos de todo un poco. Tenemos de... Oye, los precios están muy bien. 50, 35, 30, 20. 2 por 100. Varios en 80. Los de Cars. Unos especiales Lightspeeders en 120. Las ediciones especiales de las películas en 120 también. Tenemos los de Forza Motorsport. Ok. ¡Wow! ¡Ay! En esta tienda ya me emocioné la otra vez porque tenían de Hanna Barbera clásico. O sea, tenían coches clásicos de Hanna Barbera. Y que guardaron sigilosamente. Ajá, ajá. Tenemos edición. ¡Oh! ¡Mira, Bernard! El de Capital... El Collectors. Y el de Ghostbusters está bien chido también. Ok. Son de Comic-Con. ¡Wow! ¡Qué padre! Ok. Compartan el video, chicos. Estamos en el décimo salón Hot Wheels, en el Marketplace. Esto se acaba hoy. Aún tienen mucho tiempo para venir. Para venir y disfrutar de todo lo que tienen nuestros amigos de Metel para ustedes. Estamos en el Pabellón Cuervo, a un costado del Palacio de los Deportes. Vamos a seguir viendo más. ¡Wow! Este es el que Homero hizo, ¿no? El coche de Homero. ¡Qué padre! Está... ¡Wow! El de los Viros. ¡Wow! Vamos a ver. Y regresamos a la competencia. Ahora sí, chicos. Volvemos a la competencia. ¡Ya va a ser la final! Esperemos que Ale gane. La final, la final, la final. Señorita, señorita, señorita. ¿Qué siente estar en la final de esta competencia? La verdad es que me siento muy emocionada. No sé qué va a pasar, pero tengo confianza en que yo voy a ganar. ¿Cuánto tiempo se prepara para esta carrera, señorita? Aproximadamente... Sí. Todo este tiempo. Y lo elegí... En lo que eligió que coche. ¡Yo de la casa! Pues bueno... No, no, sí se puede. Lo elegí pensando en qué forma tiene... ¡Ale! 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 No sabemos en qué carril venimos. Así que... Va a ser sorpresa. Así que... Va a ser... ¡Dos, tres! ¡Fum, fum, fum, fum! ¡Viene, viene, viene! ¡No vi! ¡Ale! Algo pasó. Agarra el tuyo, Ale. Algo pasó. Algo pasó. Algo pasó. ¿Qué pasó? ¡Ale! Pero hizo un buen trabajo. Me siento orgullosa de él. ¡Gracias! Lo intentamos, pero no pudo ser. Y así nos despedimos desde el décimo Salón Hot Wheels perdiendo la carrera. Pero muy contentos por toda la experiencia. ¿Qué les pareció, chicos? La verdad está increíble. Uno que tal vez no está tan familiarizado con las cosas de Hot Wheels. La verdad es que te la pasas increíble. Y lo más importante... Exacto, aparte. Aparte que aprendes muchas cosas. Que aparte que lo puedes venir y pasarla con familia, con amigos, obviamente. Y que te va a seguir con una experiencia más que magnífica. Exacto. Aprendes cosas nuevas. Te diviertes con tus amigos y tu familia. ¿Qué más podemos pedir? Exactamente. Que este día no termine, por favor. Exacto. Pues nosotros nos despedimos. Yo soy Marisol. Yo soy Checo. Y yo soy Ale. Y seguimos en Juegos Juguetes. ¡Y coleccionables! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!